El presidente de la república, Pedro Castillo, dispuso reabrir la sala de cronistas de palacio de gobierno con el propósito de que los periodistas puedan ingresar a realizar su labor de cobertura diaria. A través de un comunicado, la presidencia señaló que la medida también se da a fin reafirmar el respeto del gobierno de turno con la libertad de prensa. En el pronunciamiento se detalló que en este recinto los periodistas acreditados de diversos medios de comunicación tendrán un espacio ventilado para evitar contagios por COVID-19. Sumado a ello, contarán con computadoras con acceso a internet y televisores que sintonizarán programas periodísticos. Asimismo, el ente señaló que para ingresar los periodistas deberán cumplir con todas las medidas de bioseguridad, como el uso de doble mascarilla, mantener el distanciamiento social y desinfectarse las manos de manera constante. De este modo, se recordó que esta sala para trabajadores de prensa se mantuvo cerrada desde el primer trimestre del 2020 por la pandemia y la cuarentena declarada por el gobierno del entonces expresidente Martín Vizcarra, pues esto señaló la presidencia. Con la reapertura, el gobierno del presidente Castillo reafirma su respeto a la libertad de prensa, así como a la importante labor que realizan los medios de comunicación en el país. Como se recuerda, el Colegio de Periodistas de Lima se manifestó acerca del incidente entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y un hombre de prensa de Willax en Amazonas para rechazar el comportamiento que mostró el mandatario ante la pregunta de una eventual renuncia a su investidura. En ese sentido, exhortó al jefe de Estado a guardar una relación respetuosa con la prensa, pues el comunicado que emitió la institución señaló lo siguiente. El Colegio de Periodistas de Lima lamenta esa actitud del jefe de Estado. Nuestra orden lo exhorta, por tanto, a privilegiar la dignidad y el respeto en su relación con los periodistas y medios de comunicación. ¿Y tú qué opinas de la decisión que tomó el presidente Pedro Castillo de reabrir la sala para ingresos de periodistas en Palacio de Gobierno? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!